Hola, bienvenidas y bienvenidas de nuevo al canal. En esta ocasión os traigo el vídeo mis favoritos de febrero. Si os interesa el vídeo, quedaros que yo invito a venirse, 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 venirse. En este mes de febrero hay dos champús que han sido los que más he utilizado y los que más me ha gustado, ¿vale? Cada champú tiene una función distinta, pero lo he utilizado mucho en febrero, ha sido mi favorito. Bueno, el primero que os voy a hablar es este champú, el de Garnier, el que es de oliva mítica. Y la verdad que lo he utilizado todo el mes de febrero, mirad por dónde va ya, por aquí, y me ha gustado muchísimo, 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 ¿vale? Me deja el pelo súper limpito, no me lo deja pelmazado, es suave con mi cabello, que lo tengo fino y quebradizo, y ha sido uno de mis preferidos, ¿vale? Eso en cuanto a champú. Y luego también como champú, pero para cuidar lo que es el color de mi cabello, uno de mis favoritos en el mes de febrero ha sido este, este de L'Oreal. Este es el Gloss Protex Stain, este es un champú que es de color azul, ¿ves? Y lo que hace pues protegerme el color, que no se me ponga el color amarillento tipo amarillo pollo, y cuida mi color, ¿vale? Este ha sido uno de mis preferidos. Este trae 500 mililitros, es muy cómodo porque tiene así en forma de pan, y la verdad que es un muy buen champú, si queréis, por ejemplo, si tenéis el pelo decolorado, con mecha y demás, para cuidarlo y para protegerlo, este va muy bien, muy bien. Vamos a pasar a cuidado corporal, ¿vale? Entonces, como sabéis, todas las que ya me seguís por aquí y me conocéis un poquito, yo soy muy flojilla para el tema de ponerme lo que son cremitas hidratantes en el cuerpo. En la cara me pongo la que tú quieras, pero en el cuerpo me cuesta más trabajo. Entonces, para mí es muy cómodo, muy cómodo, pues un aceite corporal. Un aceite corporal que me lo aplico, como ya todas sabréis, con el cuerpo húmedo, te aplicas una capita, esperas un poquito que lo absorba el cuerpo y luego seca. Bueno, pues muy bien, este es de Bavaria, me encanta, me encanta. Este aceite corporal que es hidratante que huele aloe, el olor me encanta, como me deja la piel, me encanta. Uno de mis preferidos en el mes de febrero y cuando se me acabe, pues seguramente repito o si no repito es porque quiera cambiar para probar otra cosita. Pero como bueno, chicas, esto es estupendo, me encanta. Eso en cuanto al cuidado corporal. Y en cuanto a higiene facial, pues he estado utilizando muchísimo, muchísimo en el mes de febrero este gel, este gel de limpieza facial, el Olay, ¿vale? Yo me lavo la carita, lo que es en la ducha también, yo todo lo hago en la ducha. En la ducha, pues ya con la cara húmeda, pues he aplicado una poquita cantidad en la palma de la mano y lo extendía. Hacía un masajito incidiendo más en los ojos, en las pestañas y demás. Y la verdad es que salía con la carita súper, súper bien limpita. Es verdad que cuando mejor llevaba, por ejemplo, máscara waterproof o cualquier producto de estos que son un poquito más difíciles de quitar, pues tenía luego que incidir un poquito con algo boncito. Pero como dejarte la piel, estupendo, súper cómodo, luego te se queda la piel tirante, te se queda la piel como muy luminosa, resplandeciente, ¿vale? Me brillaba mucho, me brillaba mucho la carita cuando me lo pongo, porque se ve que está haciendo su función, ¿no? Que ha hecho su función, que está todo el cutie súper, súper limpito. Así que chicas, este ha sido uno de mis preferidos en el mes de febrero. Si queréis saber cómo he olido en el mes de febrero, pues un agua de colonia que he utilizado muchísimo en el mes de febrero y que me ha encantado y que me sigue gustando, es esta, la de Malusia. Es súper económica, creo que sale en torno a 9 euros aproximadamente. Yo lo compro en perfumería Esprimor y la verdad que me encanta el olor. Es un olor que, como no es tampoco un agua de colonia, que tiene mucha publicidad en la tele y demás, pues no es una colonia que mucha gente, que yo sepa, la compre, ¿vale? Yo la llevo utilizando mucho, mucho años, fue mi colonia que yo utilicé cuando, el día de mi boda y el mes de febrero, pues me la he puesto muchísimo. La de Malusia. La base de maquillaje que me he puesto en el mes de febrero todos, todos los días, sea de día, sea de noche, para salir, para una noche más de fiesta, etc, etc, ha sido esta. La Astor Skin Matte Protect Foundation. Una base de maquillaje para un cutis que no tenga muchas imperfecciones, que no tenga marquitas, que no tenga mucha mancha, etc, 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 ¿vale? Es una cobertura media más bien bajita, pero es modulable, ¿no? Y siempre luego te aplicas unos polvitos con un poquito más de color, si quieres un poquito más de color y queda perfecta. A mí me gusta mucho, fotografía muy bien, es muy cómoda de llevar, no te sientes la cara tirante, parece que no fuese maquillada, ¿vale? Es súper, súper cómoda de llevar. Esta ha sido la que he utilizado en febrero todos los días. Bueno, como prebase, ¿no? En mes de febrero, pues he estado utilizando mucho esta, la de Makeup Revolution London, la Ultra Face Bass Primer, que ya me queda muy poquita, muy poquita. Me deja la piel como más perfeccionada, ¿vale? Todos los politos se me quedan cerrados, las arruguitas como que se rellenan un poquito, ¿no? No hace milagros, pero que te deje la cajita preparada para lo que es la aplicación posterior de maquillaje y me encanta. Como corrector he estado utilizando este de Kiko, ¿vale? Al principio cuando me lo compré, pues no le cogía yo mucho lo que es el puntillo, ¿no? Pero ya poco a poco con las aplicaciones y demás, pues ya se ha convertido en uno de mis preferidos, ¿vale? Es este color, mirad cómo lo llevo ya. Y la verdad que te cubre muy bien lo que es la oscuridad de la ojera y sabiendo difumir, porque es espesito, ¿vale? Es un corrector denso, pero sabiendo bien difuminarlo, trabajándolo muy bien con los deditos, con un pincel, se queda muy bien, muy bien. Luego se matifique con un poquito de polvo matificante y queda y aguanta muy bien, muy bien, ¿vale? Así que también ha sido uno de mis preferidos en el mes de febrero. Yo estoy utilizando el 01, ¿vale? Sí, dice que es un corrector de harta cobertura, lo que yo he comentado. Uno de mis preferidos. Como labial he utilizado mucho, sobre todo para la noche, porque durante el día me lo pongo más new, pero me gusta mucho el rojo en los labios. Y uno de mis preferidos ha sido este, que es de Mercadona, de Deli Plus, el de esta... de los mate. Y es el número 11. Este labial ha sido uno de mis preferidos en el mes de febrero. Lo he utilizado muchísimo porque es mate, tiene un color rojo precioso, es muy cómodo de llevar, ¿vale? Y me ha gustado muchísimo. Además, creo que me favorece con el color de mi piel así blanquita, creo que me favorece este color rojizo. Ha sido uno de mis preferidos en el mes de febrero. A ver, así. Como colorete, ¿vale? Tengo aquí un montón de coloretes, pero el que más he usado ha sido el que os voy a enseñar porque fue un regalo de mi chico. Entonces, en el mes de febrero, para Dios de los enamorados, y entonces, pues, se convirtió en una novedad. Y la verdad que es el que tengo también puesto ahora, este colorete, es también muy fácil de aplicar. Es este, ¿vale? Lo voy a enseñar antes. Este es el número 10. Y la verdad que me gusta muchísimo. Tiene como varios colorcitos. Ve aquí como un rosita más oscurito, y aquí más como un tipo melocotón. Tiene un poquito de shimmy, pero vamos, la cara queda muy, muy natural. Yo lo que hago con la brochita, pues, lo mezclo todo y me lo aplico en lo que es en el colorete. Pues, este colorete ha sido uno de mis preferidos en el mes de febrero, ¿vale? Está muy bien, es económico y muy fácil de aplicar. Aguanta mucho a lo largo del día. Y es muy recomendable y me ha gustado muchísimo. Y ha sido uno de mis preferidos en este mes. Bueno, eso en cuanto a maquillaje. Ya estamos terminando, chicas y chicos. Bueno, en cuanto a alimentación y demás, ¿no? Pues, un producto que me ha gustado muchísimo, que lo he tomado hasta la saciedad en el mes de febrero, y ahora en marzo también estoy con él, pues, ha sido esta infusión, ¿vale? Yo soy mucho de infusiones, de rooibos, de té y de esas cositas, pero este de Orniman, en este sabor, que es un sabor a vainilla, pues, no lo había antes probado. Y la verdad que me ha gustado muchísimo. Todos los días, después de almorzar y después de cenar, pues, me tomo una infusióncita de esta. Es súper buena. Yo apenas le pongo azúcar y le pongo sacarina y aún así tiene un saborcito muy bueno a vainilla. Así que, chicas, lo recomiendo. Que me ha gustado muchísimo en febrero y está muy rico. Y también, pues, para los desayunos y demás, pues, estas galletitas han sido una de mis preferidas en el mes de febrero. Son las fibroquis, estas son las de sabor a manzana y granada y la verdad que están riquísimas, ¿vale? Ha sido una de mis preferidas en febrero y ahora en marzo, porque también las estoy tomando. Bueno, chicas, como aplicaciones, pues, ha sido esta, ha sido, esta aplicación ha sido una de mis favoritas. Esta, porque la veo como muy simpática y muy divertida y ha sido una de mis preferidas. Junto con la de Snatcha, que también ha sido muy graciosa y es muy entretenida. Bueno, chicas y chicos, estos han sido mis productos favoritos en el mes de febrero. Espero que os haya gustado. Si es así, ya sabéis, dedito arriba, comentad, suscribiros, seguidme por las redes sociales y nada más. Espero que os guste el vídeo. Un besito muy grande y nos vemos. ¡Chao! ¡Gracias!